El lugar en donde impactó el avión es parte de la Sierra Madre Oriental, que es uno de los conjuntos montañosos más grandes en México. Esto en el municipio de Iturbide, Nuevo León, que será a unas 60, 70 millas de Monterrey. Buenas. El poblado más cercano se llama justamente Iturbide, y un señor que se llama Rosendo es el dueño de ese predio. Es un lugar enorme, él dice que es dueño de más de 160 hectáreas. Tú puedes ingresar, porque es un territorio vasto, y es un territorio muy amplio que no está cercado, ni mucho menos. Pero lo más correcto es pedirle permiso, y entonces por una carretera manejas como una hora y cachito, y llegas justamente a ese lugar donde está esa cabaña. De ahí en adelante ya los autos no pueden avanzar. Lo que hicimos nosotros, porque obviamente los camarógrafos llevaban equipo, y equipo que es pesado para hacer un trayecto de casi dos horas caminando, le pedimos al señor si nos podría prestar una mula o un burro, y nos dijo que al final nos podía prestar un caballo. Más difícil, porque de los tres animales que mencioné, el caballo es más delicado, la mula o el burro te pueden llevar cualquier cantidad de cosas. Pero aún así el caballo no puede llegar a la parte más difícil del ascenso. O sea, tú caminas por una vereda, tienes que hacer ahí, no sé, de repente malabares en un río como en tres ocasiones. Ya digamos que la última parte, que será los últimos 500 metros, mira por ahí, donde está la pendiente, donde impactó el avión, que no hay camino ni nada, son piedras, es un terreno árido, fácilmente las piedras se desprenden a tu paso, entonces tienes que ir con mucho cuidado, tanto al bajar como al subir. Pero llegamos y antes de dos horas habíamos cumplido ya el recorrido a pie.